A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa y análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con ellos. Le damos la bienvenida en este momento a Mauricio Sáenz. Hola Claudia, ¿cómo está? Buenos días, buenos días a la mesa y un saludo al auditorio. Gracias por acompañarnos, también Rogelio Rodríguez está con nosotros. Rogelio, buenos días. Claudia, buenos días, buenos días al auditorio y a mis compañeros de mesa también. Gracias, y por supuesto también en esta mesa de análisis, y como cada lunes, Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Hola Claudia, Mauricio Roca, buen día, buen día como siempre al auditorio. Gracias por acompañarnos, y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es el uso de armas, que sabemos que está permitido tener un arma en casa, sin embargo, bueno, pues este tema viene precisamente porque en los últimos días los diputados locales, en particular Florentino Sáenz Cobos, pues hablaba acerca de tener, de estar armados en casa, escuchábamos las declaraciones de los empresarios en el norte de Tamaulipas, en la ciudad de Matamoros, que decía que era necesario ya tener un arma también, esto ante el número de asaltos, el número de robos. Este es el tema que hoy ponemos sobre la mesa, iniciamos contigo, ¿te parece, Mauricio? Claro, pues es un tema, digo, no es nuevo, ya se había planteado, incluso en otras legislaturas, algunos otros diputados ya lo habían comentado, sonó muy fuerte cuando el Congreso del Estado de Nuevo León lo había autorizado o había impuesto algunas normativas para el uso de armas, aquí se le pidió la opinión a varios legisladores para ver si se replicaría esa misma iniciativa en Tamaulipas y bueno, no pasó de opiniones personales de los legisladores, hoy lo retoma este legislador Priste y me parece que es un tema muy complejo, un tema complicado, se necesita una regulación fuerte, sabemos que constitucionalmente está permitido, pero bueno, de alguna manera lo hemos visto en otros países como en Estados Unidos, el que se permite tener armas, cierto tipo de armas en casa y bueno, hemos visto resultados, lo vimos hace poco en Torreón, el abuelo del menor que disparó a sus compañeros pues tenía armas de cacería si tú quieres, pero al fin y al cabo eran armas y causaron daño, o sea, de alguna manera puede significar una respuesta inmediata a la ola de inseguridad que se vive en muchas ciudades, particularmente en el tema de los asaltos a casa habitación o los asaltos en la calle, sin embargo puede propiciar situaciones de las que nos podamos arrepentir posteriormente, se necesita mucha conciencia, se necesita tener ciertos valores en casa, se necesita tener responsabilidad y el que se le permita a cualquier persona tener un arma para defenderse, pues bueno, esto puede propiciar que personas sin escrúpulos o personas irresponsables las puedan tener y que pueda propiciar situaciones o tragedias más adelante. La verdad es que es un tema muy complicado, yo creo que los legisladores lo deben de exigir como lo han venido haciendo desde hace mucho, pero sin resultados, pero yo creo que se debe trabajar en ello es que, pues bueno, las autoridades nos garanticen seguridad, seguridad pública para este tipo de delitos y bueno, evitar que la gente pueda portar un arma en su casa. Rafael Rodríguez, ¿habrá llegado el momento de tener un arma en casa? Mira Claudia, desde siempre es un derecho que hemos tenido los mexicanos, de tener un arma en nuestra casa, es un derecho constitucional consagrado en el artículo 10 de la constitución y también la ley federal de armas de fuego también establece esa posibilidad, con ciertas limitantes, yo estoy seguro de que mucha gente en esos momentos tiene armas en su casa, o sea, si no bien reglamentadas, como establece la ley de ir a la Serena y registrarla y obtener un permiso, pero bastante gente debe tener armas en su casa y creo que es un derecho que ya están ejerciendo, si bien no apegado a como dice la norma, por lo menos ya lo tienen ahí. Conozco mucha gente, amigos, amistades, incluso familiares que tienen armas en su casa y que, bueno, lo hacen por diferentes motivos, pero esta propuesta que hace el diputado pues no es nueva, no está alejada de la realidad y creo que en cierta parte tiene razón en su exhorto, yo estoy un convencido de que la gente ya cayó en una situación de desesperación, de rechazo o de protesta general hacia la incompetencia de la autoridad para frenar la delincuencia, la delincuencia nos tiene rebasados totalmente y pues la gente está buscando la forma de, pues ahora sí hay que protegerte en tu patrimonio familiar, sobre todo la integridad de tu familia cuando estás en tu casa pues es lo que más buscas proteger y creo que esta alternativa que ofrece el diputado pues es un llamado en el que yo estoy de acuerdo, definitivamente conlleva muchos riesgos tener un arma de fuego en las casas, ha habido muchas historias trágicas ahí de niños que hacen un mal uso de las armas o incluso pues tener un arma a la mano siempre puede generar otros riesgos, pero creo que en lo general si las cosas nos están llevando hacia allá, nos están conduciendo a hacer uso de esta garantía que no debería ser así, porque, pues bueno, el principal responsable de garantizarnos esa seguridad en nuestro patrimonio pues es el gobierno, pero bueno, la evidencia está de que está rebasado completamente. ¿Tú crees que al no garantizar las autoridades es por ello que la ciudadanía ha optado ya por buscar un arma? Sí, 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 porque desesperas, por un lado te sientes impotente cuando eres víctima de un delito, o sea, hace 10, 15 días una amiga me comentaba que en la madrugada, sus papás viven solos, son personas adultas mayores y viven solos, en la madrugada tuvieron que salir del hospital porque se sintió mal el señor, cuando regresaron pues ya la casa estaba saqueada, en plena madrugada, y su temor principal era, o su pregunta que se hacía es, ¿qué hubiera ocurrido si mis papás hubieran estado ahí solos? Entonces, frente a las situaciones, pues bueno, cualquiera buscaría pues tener algo que defenderse en la casa. Marco Antonio Vázquez. Yo creo que la discusión hace de la ignorancia del diputado y de muchas personas, entre ellos su servidor, en cuanto a la reglamentación que existe para usar armas, o sea, no está discusión el tener armas en tu hogar o no tener armas en tu hogar, eso sí cuando eso es constitucional. Lamentablemente los diputados ignoran las leyes y dicen todas hartas de ocurrencias que les es posible. La discusión en algún tiempo sí fue para el portar armas, para traer tú el arma al cinto, tenerla en tu coche o traerla a la mano, esa sí fue una discusión que se dio en algún momento hace algunos años. El arma en un hogar yo creo que debe ser algo indispensable para muchos, para la defensa de muchos. Lo que narra Rogelio en el asunto de la madrugada, no sé si les conté aquí en esta mesa un día en la mañana, llego saliendo de radio precisamente un lunes y mi mamá estaba sola en aquel tiempo, a la hora que llego a la casa iba saliendo un pelado llevando todo lo que podía en las bolsas de su chamarra y de su pantalón. Y, hey, ¿qué pasó? No, no, estaba platicando con la señora, ya me voy, gracias a Dios. Cuando le pregunto a mi mamá, oye, ¿qué quieres? ¿Quién sabe? No, y apenas me salgo a ver, ya lo estaba esperando a otra persona en una moto, eran las nueve y media de la mañana cuando se metieron a asaltar a mi casa. Igual me, a la misma pregunta que a Rogelio, ¿qué hubiera pasado si mi mamá lo hubiera visto claramente y es un desconocido? A lo mejor hasta las golpean o cosas de esas. Yo siento que, si bien la autoridad no está cumpliendo con sus deberes, y yo creo que en algunos casos sí es recomendable poder defenderse. Por lo demás, si quisiéramos discutir la aportación de armas, yo siempre he dicho que es en contra de lo que tiene que ir esta sociedad, que es en buscar la paz. La violencia genera más violencia. Y si uno, además nosotros, los de esta región, somos muy broncudos, nos peleamos hasta por un, porque una persona se te va muy despacito delante de ti, o porque no te permitió cruzar, o el semóforo se puso en rojo y discutes con alguien que está ahí, sobre todo en las temporadas de 40 grados de temperatura en esta ciudad. Pero sí, sí hay mucho, el tema es otro, creo. El tema es traer el arma al cinto, o ya defenderte tú como en el viejo oeste. El otro nada más es ignorancia, es una sarta de ocurrencias que se le ocurren a los diputados y a la gente que les pregunta también. Y nada más, o sea, no es un tema ni siquiera que haya mucha polémica, porque ya está reglamentado, ya existe en la Constitución, ya existen muchas leyes locales también. ¿Indispensable? No, yo creo que no, la verdad es que no estaría yo de acuerdo. Uno de los grandes problemas de este país es la violencia, y la violencia se ha generado porque los delincuentes tienen la facilidad de comprar un arma, estoy hablando de la delincuencia organizada. En el caso de, pues bueno, más abajo, digámoslo así, eso permitiría que ladrones pudieran tener, ladrones simples pudieran tener también el uso de un arma, podría propiciar que, pues bueno, lo mencionó Marco, ¿no? En esta región somos muy temperamentales, muy broncudos, y una discusión, una discusión simple se puede convertir en una tragedia, ¿no? Si tienes un arma, lo hemos visto en la calle, apenas se pone el semáforo en rojo y si no avanzas, ya te están echando pleito, y si le contestas el pleito, pues bueno, se puede generar, ha habido riñas, personas que se pelean a golpes por un simple incidente de tránsito, y el que tengan un arma ahí, pues bueno, puede propiciar eso, ¿no? Una tragedia, o sea, más violencia. Yo creo que no estaría de acuerdo, o que se hicieran muchísimas cosas para que la gente pudiera portar un arma, exámenes psicológicos, pruebas de temperamento, o algo así, pues una persona que se enoja muy fácilmente, pues puede propiciar que con su arma le dispare a alguien, nada más por su simple enojo, por su simple disgusto, insisto, ¿no? Lo que vemos a veces en la calle, todos los días, esos pleitos, esos insultos que se dan porque te metiste en la calle, porque vas despacio, porque no pusiste la direccional, por cosas así, y eso puede propiciar, ah, bueno, pudo dar un balazo porque, simplemente porque traigo un arma, entonces sí puede propiciar más violencia, y se puede salir de control. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo, como decía Marco, que sea indispensable ya tener un arma en casa? Sí, no, no estaría de acuerdo en eso. Rogelio Rodríguez. Pues mira, es que son dos cosas diferentes, Claudia, una cosa es la posesión, otra cosa es la aportación. La aportación. Sí, sí, sí. Entonces, el tema de la posesión, pues ya está legislado, ¿no? Pero es necesario tener ya, como decía Marco, es ya dispensable tener un arma. Pues ahí está a la mano de quien quiera, o de quien quiera ejercer ese derecho, ¿no? E incluso el trámite para registrarlo ante la Sedena, hasta donde sea, no es tan complicado, ¿no? Basta con que lleves el arma y presentes tu identificación, y un proponente de domicilio, y tan sencillo como eso. Incluso el costo por registrarla no es tan, ahora sí, tan oneroso, ¿verdad? Entonces, insisto, y no dudo yo de que mucha gente ya tenga esa arma en la casa, pero de ahí a aportar el arma, traer el arma contigo, traer el arma en el vehículo incluso, pues ya implica más riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que el debate se tendría que centrar ahí, en si es viable o no es viable la aportación. Nos hace un comentario, perdón, a través del número de WhatsApp, dice Felipe Gallardo, les envía saludos, y dice que él está de acuerdo que debería de tener ya las familias un arma, dice, en casa, para defender a la familia y el patrimonio. Eso es, de eso hablábamos, o sea, la aportación y la posición de un arma son diferentes. Te decía lo del diputado, es una mera ocurrencia eso de andar hablando de que ya existe eso. Lo otro, lo de portar armas, sí, sí, yo sí estoy en contra, o sea, yo sí estoy en contra de que traigas un arma al cinto. Te decía un accidente de tránsito, el tema de las escuelas, es increíble cómo mamás y papás se pelean porque un niño de primaria, primero en primaria se le sacó la lengua a su hija, o su hija le gritó, o cosas así. O sea, todo eso sí estoy en contra, e insisto, la violencia genera más violencia. Pero proteger a tu hogar es un derecho. O sea, el que alguien se quiera meter a tu casa, y la gente inocente, la gente decente, no está libre de que le roben su patrimonio, o de que atenten contra la, incluso contra la integridad física de sus hijas o de sus hijos. O sea, en ese sentido yo sí estoy de acuerdo en que si alguien se mete a tu casa, no tiene por qué, ni por qué hacerlo, ni tendría por qué salir tan impunemente. Obviamente la autoridad está obligada a evitar todo ese tipo de cosas. La autoridad está obligada a prevenir, la autoridad estaría obligada a que no sucediera, que tú no te vieras en la necesidad de utilizar esa arma. Pero es, en esta ciudad y en todo el mundo, la gente decente también corre riesgos. También corre riesgos de sufrir este tipo de atracos, de asaltos. Y vaya, no puede darse ya, no puede seguir eso ya con tanta impunidad. O sea, porque además los denuncias, y para que encuentren a un ratero de esos, observo las estadísticas en la Procuraduría, cuántos delitos se denuncian, cuántos se resuelven, y después de ello, cuántos el tribunal puede sentenciar a un culpable. Hablaban de menos del 1% de personas que están en la cárcel por denuncias. O sea, hablamos de mil y feria de denuncias al año o al mes en la Procuraduría, son como 14, 16 mil denuncias. Y de esas, una persona cae, de cada 100 una persona sufre un proceso, y luego sigue otra depuración, y menos de ese porcentaje es la que es sentenciada por el delito. Eso es la impunidad, y por eso los ladrones se juntan impunemente, porque saben que si se meten en una cárcel, lo más que les puede pasar, que los lleves a la Procuraduría y que los suelten en pocas horas. Entonces, yo creo que sí tienes que obligar tú a que la delincuencia lo piense dos veces. Lo pienses dos veces en qué hacer. Estés o no estés armado, lo están haciendo, o lo estés o no estés armado, acuden con violencia. Entonces, ¿qué más daría defender lo tuyo? Dicen que, y si bien es cierto, la ciudadanía está enterada de que puedes portar un arma, de que debes de tener un arma en casa, y que bueno, esto también representa, y de acuerdo a la ley, pues es para tu defensa. Sin embargo, pues muchas personas también optan por no portar un arma, como lo señalaba Mauricio, porque bueno, también los riesgos que representa tenerla en casa, sobre todo cuando tienes familia pequeña. Sin embargo, también hay quienes dicen, es una prioridad, ya, para garantizar la seguridad, y ante la falta de seguridad por parte de la ciudadanía, pues ya es necesario tener un arma en casa. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En la Cámara de Diputados, Nosotros trabajamos en favor de las mujeres, por eso legislamos para que Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ya eres cliente Mesil. Porque cuida de mí, Mesil. Verochi, es la oportunidad de negocio que estabas esperando. Ven por tus catálogos Primavera-Verano 2020 y gana mucho dinero. Te esperamos en nuestra sucursal Verochi Ciudad Victoria y llévate tu catálogo. Llámanos al 800-VEROCHI o mándanos un WhatsApp al 811-9823-785. Verochi es tu mejor opción. Ya regresamos para seguir hablando de este tema, Rogelio Rodríguez. Sí, yo insisto que creo que lo que sucede es que hay desconocimiento de la ciudadanía respecto a sus derechos, a sus garantías que tienen plasmadas en la Constitución. Incluso, déjame decirte que la misma ley penal tiene algunas atenuantes cuando por alguna circunstancia un delincuente entra a tu hogar y te ves obligado a usar el arma de fuego. La ley atenúa esa conducta. Entonces, todas esas cuestiones, pues bueno, la ciudadanía no está obligada a conocerlas, pero deberíamos hacer el esfuerzo por enterarnos de cuáles son nuestros derechos y ejercerlos, como en este caso, el poder tener un arma en la casa sin ningún problema. Claro, insisto, hay limitantes como el hecho de que no sean armas de las que usa el ejército, tanto las fuerzas armadas, pero hay ciertos calibres de armas de fuego que tú puedes tener en posesión en tu casa. Marvatoria. Sí, yo insisto, sí, hay necesidad de protegerse y de cuidarse, la integridad de tu familia. Vas a actuar de cualquier manera, o sea, sea, acudas a lo que acudas y entre menos riesgos corra la gente que es reconocida como trabajadora y decente, pues mejor, ¿no? O sea, yo creo que ya es tiempo de que la delincuencia también le vaya pensando, haciendo las cosas con los riesgos que implique, que no nada más de que, ay, voy a asalto y me vale lo que pase. O sea, en el peor de los casos tengo que golpear a alguien que esté ahí adentro y listo. O sea, eso no puede suceder. Y nadie está exento de que le ocurra algo en su hogar. Te lo decía yo, o sea, lo que pasó en mi casa, dices tú, pues, ¿qué haces? Lo más que podíamos tener nosotros era un perro y porque, ¿quién más usaba cosas? Y no estamos los mexicanos para ese tipo de situaciones. La autoridad se ha visto incompetente en todos los sentidos. No la autoridad local nada más. La autoridad federal que debería evitar también tantos delitos. Eso de que expongas tanta impunidad a nivel federal también se está sintiendo en lo local. Y eso ya no debe de ocurrir. Y tampoco, y también los mexicanos tenemos que entender que no van a cambiar las cosas en tanto no mejoremos la situación desde la base, desde nosotros, desde la casa. A lo mejor es un poco riesgoso tener un arma en tu hogar, sobre todo si tienes niños chiquitos, sobre todo si tienes un temperamento fuerte o te enojas con cualquier cosa. Sí, sí es un poco riesgoso. Pero yo siento que es más riesgo en este momento caer en garras de la delincuencia y que después, como si nada hubiera pasado, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede ser mejor reforzar las medidas de seguridad en tu casa. Ya digo, entiendo que hay que defender y cuidar nuestro patrimonio. Pero si se refuerzan las medidas de seguridad, es decir, una alarma, puertas reforzadas, algunos protectores, pues bueno, de alguna manera se podría uno sentir más seguro. Y al final de cuentas los ladrones buscan lo más fácil. Cuando se ven tan complicados, pues bueno, buscan otra situación. Porque, insisto, ¿no? La violencia genera más violencia. Desde luego que, de alguna manera, cuando saben, hay un arma, bueno, también de alguna manera dicen, bueno, aquí no, porque ahí sí tienen un arma, ¿para qué me meto en problemas? Pero yo creo que a lo mejor valdría más la pena reforzar las medidas de seguridad en la casa que portar un arma o la oposición de un arma. Pero, ¿se han visto casos en lo que dice Mauricio? Ponen protectores y todo. ¿Se han visto casos en que se roban los protectores? Bueno, no me acuerdo. Y incluso se los llevan porque para ellos vale algo, oye. O sea, un protector son 1.500, 2.000 pesos, los seguetean o los cortan con sopletes. La verdad es que la dieron a los protectores, incluso la instalación de llamadas, no los detienen. Y todo eso es dinero para ellos. O sea, no es... En lugar de quitarles tentación, les dices, ¿a alguna compañera le pasó que cuando iba llegando a su casa llevaban hasta la puerta de la casa? O sea, como no encontraron formas, quitaron la puerta completa, se llevaron la casa y iban en una camioneta de mudanzas. O sea, eso no es ninguna... Garantía. Ninguna garantía, vaya. Yo creo que lo ideal sería que, bueno, que la autoridad se mostrara más competente, ¿no? Claro. O sea, yo creo que el debate nace de ahí, de la incompetencia, de la autoridad, de la impunidad que estamos viviendo en los temas de delincuencia. Y sobre todo la delincuencia del foro común, que es la que creo y yo considero que es la que está más descuidada por parte de los gobiernos. Los gobiernos han centrado en atacar lo que llaman ellos, lo que se llama, o que se llaman así como la delincuencia organizada, los delitos de alto impacto, el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones. Pero han descuidado los delitos que están más cercanos a la sociedad, a la gente común, como el robo, el robo, la entrada a tu casa, llevarse la pantalla de televisión, llevarse, no sé, el horno a microondas, que son delitos que tienen bastante frecuencia. O sea, mira, yo hace 10, 15 años cubría, estuve cubriendo lo que es la acción de seguridad pública y créeme, la policía, la policía ministerial, la entonces policía preventiva, en ocasiones así arredadas de delincuentes, agarraban una banda de ladrones y se aclaraban 50, 60 robos en un solo episodio. Y es algo que no hemos visto en los últimos años. Yo no me he enterado de alguna banda de ladrones que haya sido detenida en Victoria y a la que se le hayan, vaya, se hayan esclarecido robos. ¿Esto qué significa? Que el delito de robo es el que está más desatendido. O sea, precisamente porque porque los gobiernos tienen enfocados todos sus esfuerzos en combatir la delincuencia organizada. Marco Antonio, ya para ir cerrando. Sí, hay mucho, mucho trabajo. Sobre todo, yo, como Rogelio, coincido que lo ideal sería que se hicieran las cosas más efectivamente en materia de seguridad pública, que hubiera más prevención, que existieran medidas efectivas para inhibir esta clase de delitos. Pero el otro tema, insisto, no está ni a discusión. Se metió a la discusión por la ignorancia del diputado de que dijo, no, yo creo que debemos, sí existen las leyes, no está ni a discusión. Yo, hay que hacer un, eso sí, un exhorto para quien pueda o quien quiera tener un arma así, haga todo lo que esté dentro de la legalidad y sobre todo, no solamente que esté dentro de la legalidad, sino que se capacite y que acuda incluso sin ser necesario aparentemente a atenciones con los psicólogos o con quien tenga que ser que le muestre caminos correctos de conducta para la seguridad de ellos, para la seguridad de sus familias y atender todo lo que tiene que ser para que tú protejas lo tuyo y que después la autoridad también se vea en la urgencia la necesidad de hacerlo de ellos, ¿no? Así es, y se va a tener un arma, tener mucho cuidado con los niños y también tener mucho cuidado también en el control de las discusiones que pronto en casa Sí, sí, incluso de las parejas Exactamente, porque también se han tejido historias muy lamentables Así es Mauricio Bueno, yo insisto en que Este Entonces es a favor de no usar armas No usar armas Y lo resumiría en cinco palabras, ¿no? Este La violencia genera más violencia Gracias Mauricio Zapata Gracias Rogelio Rodríguez Gracias Claudia, gracias a mis compañeros Y gracias como siempre Marco Antonio Vázquez Gracias Claudia, Mauricio Rogelio, como siempre Gracias a Victoria Gracias también a usted por acompañarnos por sintonizarnos Ya nos vamos Gracias al nombre del equipo de ORT Noticias Y por supuesto gracias al nombre del director general Ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca Buenos días